¡Buenos a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo 17, el corazón de tesoro Como acabéis de ver en vuestras pantallas Y toda esta zona está llena de armas ¿Por qué? Pues... No me gusta nada, pero... Parece que hay algún tipo de mecanismo Ahí arriba. ¿Qué pesas con los mecanismos, tío? En fin Hay una escalera. Creo que podría llegar a ella Si me das impulso Bueno, tenemos armas No, aquí no necesito armas, eh No puedo ir sin armas ¿Dónde tengo que dar impulso? ¿Esto es el móvil, no? ¿Dónde tengo que ir? Ya sabéis, chicos, que el capítulo pasado Acabé súper nervioso, he intentado relajarme Y vamos a ver Si dura Joder, estoy todo fuerte Ahí sí llega Venga, bájamela Bájamela Bájame la escalera, hombre Vamos Bájame la escalera ¿Qué suena? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? Oh, no Dios, no Estamos atrapados Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados ¡Es nuestra fin! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Por si no salimos de esta Quiero que sepas que Te odio hasta la médula Yo también te quiero mucho Ahora pasemos a la acción ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es esto? Son de 3 Son como Volum ¡Helena, cono! ¡Coño, Elena! ¡Por tu madre! ¡Helena, por tu madre! ¡Coño, haz algo! ¡Que son Volums! ¡Helena, te voy a matar, eh! ¡Por el turno! ¡Por el turno! Esto seguro que si juegas en Diki-Tik Te da un golpe y muere ya ¡Ah! ¡Helena, coño! ¿Qué coño es esto? ¿Son de 3? ¡Fuera, coño! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Procorro! ¡Eso es, maldito coño! ¡No se juega con Eddie Rayac! ¡Alejate de debatillo, coño! ¡Coño, igual, eh! ¡Dos patas más que uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Tiene que ser una cara! ¡Qué coño! ¡Helena! ¡Date prisa! ¡Helena, tu puta madre! ¡Pra! ¡Tu puta madre! ¡Helena, vamos! ¡Helena, vamos! ¡Me muevo! ¡Es que me muevo! ¡Coño! Estos bichos feos, tío. Coño, dejar de correr. Coño. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se quiere decir para reírme? ¡Saltorra la cuerda! Me piro. No, no me piro. Adiós. No me gusta esto. ¡Te balancearé! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¿Pero de dónde salen estos seteas de mierda? ¿Qué pasó? Bueno. ¡Y se me bloquea la play! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Y se me bloquea la play es lo más interesante! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Toca correr! ¡Toca correr! ¡Ay! 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 ¡No corro! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡Ay! ¡Los golos me siguen! ¡Ay! ¡Qué mierda eres! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? ¡No tengo armas! ¡Joder! ¡Vaya movida! ¡Vaya movida! ¡Un barco! ¡Vaya! ¡Esto explica lo del submarino en el Amazonas! ¡Nate, Ben! ¡Mira esto! ¡Qué pasa! ¡Putos golos de asquerosos, tío! ¡Me dan miedo! ¿Lo encontraron? ¡Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron! ¡Sí! ¿Pero qué tiene que ver el monasterio en todo esto? ¡No sé! ¡No me cuadra para nada! ¡Si la estatua está ahí ahora! ¡Demonios! ¡Estaríamos justo encima de ella! ¡Joder! Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie ¡Joder! Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz ¡Maldita sea! Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí ¡Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué haces?! ¡Más ruido! ¡Encontré una salida! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Vale, vámonos! ¡No! ¡Es tu turno, vaquero! ¿Qué dices? ¡Nate! ¿Sabes que no puedo saltar eso? ¡No pienso abandonarte con esas cosas! ¡No hay elección! ¡Tú ve a encender la corriente! ¡Vuelve a por mí! ¡Y luego nos largamos! ¿Vale? ¡Venga, largo! ¡Volveré en seguida! ¡Volveré en seguida! ¡Y tengo que esas criaturas nos van a tocar un poco los cojones! ¡Espero que os haya gustado! ¡Sabeis like y favoritos! ¡Chao! ¡Volveré en seguida! ¡Volveré en seguida! ¡Volveré en seguida! ¡Volveré en seguida!